¿Qué tal, nenis? ¿Cómo están hoy? Ya sé, estoy dormida todavía. Ah, no, dormida no. Estoy ya todavía. Es que saben de lo que pasa. Me dieron ganas de grabar un vlog o otro. Ya me está gustando. Y así mientras me acabo de levantar porque... Estoy sola, con mi soledad, como siempre. No, no es cierto. Es que saben de lo que pasa. Que debía de estar dormida. Pero de repente me desperté y dije... Vamos a ver un vlog y aquí estoy. Se supone que debería de hacerlo ahí afuera, pero no. No, no quiero. Ahorita no estoy haciendo por ello. Estoy dormidita en mi cama. Y así, todo justo, todo rico, todo sabroso. Sí, todo sabrosote. No, miren. ¿Saben de lo que pasa? Si ven mi cabello, hagan de cuenta que cuando yo me duermo... Nunca. Si yo me levanto así, o sea, ahorita... O sea, mi cabello sigue igual, así como lo traía ayer con mi chongo. O sea, no pasa nada. No crean que es como las lácteas o cualquiera. Que se levantan y... Ay, no. Pinche greñero, ¿no? No, yo no. Yo así, miren. Así como me levanto. Ya tengo cara de modorra. Ay, cómo estoy fea. Ay, Jesús bendito de Nazareno. Y entonces, hagan de cuenta que saben de lo que pasa. ¿Cómo digo eso? Es que me gusta mucho. Es que mi hermano lo dice mucho y me lo pegó. Lo dice muchote. Pues yo también lo quiero decir muchote. No hablo con la S. Se me callan. ¿Saben de lo que pasa? Que ayer fui al centro. Y de noche andaba haciendo mucha loquera yo. Así como no se me da. Así como que de noche me sale más. Yo soy como la canción de Gloria Trevi. La noche. Ay, me quieren. Se le conoce. Pero... Sí, me quedo en el piso. ¿Algún pedo? No tengo. Porque ahorita vivo de... Vivo de mis rentas. No es cierto. Lo más que saben de lo que pasa que... Que qué les importa, chinga. ¿Por qué les estoy diciendo? Estos... 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 Ah, les estaba diciendo que ayer andaba en el centro. Andaba haciendo lo que era. O sea, ya ve que hay mucho turista y... De repente van a ir unos comion... Los comioncillos, eh. Van a ir unos camioncillos así todos chistosos. Todos, este... Pues sí, así tapados de arriba y todo el pedo, ¿no? Así nada más. Se apuro que me siento así, o sea... Sin... Sin dos pisos nada más. Por la parte de arriba y dice... Tiene un corazón y dice yo vamos a acá. Te callas y ando por ahí de noche. Y me topo uno de esos, pues se los grabo. Había mucha gente. Había así, miren, así de gente. Traficar al que había. Entonces, hagan de cuenta que andaba haciendo... Saben de lo que pasa, que andaba haciendo lo que eras. Y dije... ¿Por qué no grabas? Y no sé, cuando iba... Había que yo así iba a grabar. Pero hagan de cuenta que saben de lo que pasa. Que se me olvidó el chingado celular. Y por eso ya no pinches grave. Pues ya eso, ¿no? Ahorita están los vecinos. Bueno, no todos. Muchos se fueron a trabajar o... O así. Porque muchos trabajan en sábado, ¿no? Porque crean que... Pues no, a unos les toca trabajar en sábados, a otros no. Y bueno. Sabiendo lo que pasa. Que, pues eso era. Que no pude grabar. Pero ya les prometo que otra vez que salga de noche. Es que... Sabiendo lo que pasa. En Zacatecas hay mucho... Ya deja de decir eso. En Zacatecas hay muchas lucecitas. Y es que no se me va a complicar. Porque no salga tan oscura. Tan morrenaza. Y... Nada más eso. Es que ya me está gustando esto de los vlogs. Está chido ahí que me estén viendo ahí. Como estoy echada y todo el pedo. ¿Saben lo que pasa? Que necesito a alguien que me ayude a grabar mis pendejadas. Alguien que me inspire confianza que... O sea, que no me apene. Si me explico. Como mi hermana. O alguien que sí me sigue al pedo y se ríe de las estupideces que hago. O sea, no todas son así como para reírte. Pero la mayoría sí. Es que yo soy bien chistosa. Oigan, es que ustedes no me conocen. Pero... Ay, es que soy un amor. De verdad. Oigan. Hasta yo misma me enamoro de mi guayana. ¿Crees ustedes eso? No, ya chicos. Bueno, nomás era porque quería grabar que ya me levante y decirles... Buenos días de mañana. Surprise, motherfucker. No sé cómo va la chinga la canción. Mañana. Ya soy. Ya estoy. Despierta. Porque mañana. Mañana. Ya soy. No siento ya. ¿Sabes lo que pasa? Y por último. Antes de irme. Antes de juillirme ya bien lejos a la chinga. ¿Si ven eso que está ahí? ¿Si lo ven? Pues yo también. Jeje. 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 No, no es cierto. Ya. Ya. Nos vemos, chicos. Cuídense. Nenis. Soy Nenis. Nos vemos la próxima. No, ya en serio. Nos vemos la próxima. Ignoren dónde me quede. No digan nada. Soy pobre, güeyes. Soy pobre. Pobre de madre. Jeje. No, ya nos vemos. No, ya en serio. ¿Si ven eso que está allá? No, no es cierto. Eso no. ¿Si ven eso que está ahí? ¿Si? ¿Eso? ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Pues yo también. No, ya me voy a ir así. Nos vemos la próxima. Nenis. Se cuidan. Espero les haya gustado este vlog. Recuerden, si es primera vez que visitan mi canal y ven todas las pendejadas que hice al principio y de las de ahora y todo el pedo, güey, suscríbanse en el pinche canal. Suscríbanse en el pinche botón que está ahí abajo. O sea, denle un suscribirse y tu pedo. Y si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un pinche video de un chingo como este, un vlog, pues le dan en la pinche campanita de activar notificaciones. Así para que cuando subo un video, ¡pum! Ya subo un video en la Cali. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué emoción! Ya. Ya, ya. Mucho de pedo. Así ya me voy. Y recuerden compartir, nene, todo eso, chiquitos. Nosotros los voy a echar acá de todos. ¡Ay, mi chongo hermosa! ¡Ven, cabrón de spaino! ¡Ay, ya, ya, ya! Ya me voy, así. Cuídense, není. Nos vemos la próxima. Recuerden darle pulgares arriba. Rociar. ¡Coñazos! ¡Papos! ¡Papos! ¡Ay, mi cabrón es dormida! ¡Nos vemos! ¡Shaito! Ya me voy a levantar a desayunar. Ya no me están diciendo nada. En este momento son las 9 de la mañana. Si subo mis vlogs atrasados es porque aquí no hay buena conexión de internet. Y como soy pobre, güey, pues por eso. No, ya, no. ¿Cómo chingarán? Toma, estoy diciendo que ya me voy y no me voy. ¡Adiós! Ahora sí, není, se cuidan. ¡Papos! ¡Vámonos de fiesta! ¡Uh! ¡No me voy a parayando! ¡Eh! ¡Zacasteca! ¡Eh! 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 ¡Me veo! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Esperen, pero si antes de irme a cantarles una canción Que bárbara, que fea estoy Que bárbara, que fea estoy Que bárbara, la 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 Ay que bárbara, que fea estoy Ya no más eso, nos vemos Pedorros Pedorros